Música Es un placer estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá en Buenos Aires, en Argentina, la historia de lo que es la computación en las escuelas inglesas. Empecemos 9, 10 años atrás con la elección de un gobierno de coalición que es de centro derecha, que ni bien subieron, empezaron a hacer declaraciones respecto de lo que ellos veían, lo que se había transformado el currículum de la escuela. La idea es poder volver al propósito original sobre tener una disciplina y materias muy claras, y una de ellas iba a ser las TICs, las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es bastante diferente cuando uno hace un cross-currículum. Esta fue una de las primeras cosas que hacen los ministerios. Eligen un panel de expertos para que les den asesoramiento sobre el diseño de la currícula, hacen un marco para el nuevo currículo nacional que tiene como el reconocimiento para los inglesos, que tiene que estar basado en las materias tradicionales, tener el conocimiento en materias clave. Este panel no era, las TICs no estaban incorporadas en estas materias, no era parte de la currícula básica, no era parte de la currícula nacional, pero esto ha cambiado por suerte. Entonces, tenemos una agenda política muy importante para reformular absolutamente la escuela. Fue el año de las TICs, poder reconocer que tenemos alumnos que van de la escuela primaria, secundaria a la universidad y tienen que de alguna manera, pasa lo mismo acá en Argentina, tienen que poder utilizar distintas tecnologías, dispositivos y demás. Tienen que ser buenos a comunicarse con unos y con otros al utilizar tecnologías. Tienen que poder escribir y leer a nivel digital. Eso es lo que queremos decir con el alfabetismo digital. Tienen que de alguna manera estar seguros al utilizar y estar protegidos. Tienen que tener una gran cantidad de habilidades, pero para todo esto, lo que estaba pasando, quizás haya sido mágico. Por eso nos encontramos acá y el rol es poder educar. Bueno, si yo estoy acá, pero bueno, vamos a llevarlos a un lugar donde ellos puedan desarrollarse más. ¿Qué queremos? Que sean, en vez de usuarios, que sean hacedores, que sean protagonistas en todo lo que es digital. Que más que comunicarse es que puedan colaborar. De poder leer y escribir a nivel digital, que puedan cuestionar, que sean críticos. En vez de estar protegidos y seguros, queremos que actúen de manera responsable. La verdad es que no tienen por qué mentir sobre su edad cuando hablan de los términos y condiciones para acceder a algún portal web. Que sean buenos, que tengan las habilidades, pero más que esto, que puedan tener una comprensión, que puedan entender exactamente, tener el conocimiento de cómo funciona la tecnología. Esto es lo que queremos que haga como parte de esta agenda del currículum. Les explicamos esto a los ministros y nos dijeron, sí, vamos a tener este tema, vamos a tener esta asignatura. Hay tanto que hacer con la tecnología. Los ministros decidieron hacer como un outsourcing de esto, tercerizarlo, compartir un panel de expertos, 20 o 20 y pico expertos, que hablaron sobre cómo incorporar esto a nuestros planes de estudio. Lo hicimos, lo hicimos. Fue difícil, pero lo hicimos para luego poder explicarlo al público y había colegas que debatieron. Realmente fue intenso. Hubo gente también del público. Tuvimos reuniones con docentes, con todas las partes interesadas. Entonces, ¿cómo decidimos qué incorporar en el currículum? Tomamos como punto de partida la obra de William Morris en 1880. Él era un escritor y decía, no pongas nada en tu casa a menos que creas que va a ser hermoso, que va a embellecer tu casa. Él ya lo decía. Bueno, esto se aplicaba al siglo XIX. Entonces, aplicamos el mismo pensamiento al diseño del plan de estudios. Entonces, ustedes conocen a sus estudiantes, conocen a los niños, pero también, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué creemos que va a ser hermoso acerca de una materia? ¿Cómo podemos incluirlo? ¿Cómo lo estructuramos? Hay tres elementos para la educación, la informática, la ciencia, informática, la IT. Tenemos que incluir los tres elementos. Estos son los cimientos, la ciencia detrás, las ideas que determinan todo, sus aplicaciones para que podamos hacer cosas maravillosas con la computadora. Para que luego, cuando terminen la escuela, puedan seguir creando contenido online, para que puedan entender lo que hacen, para que puedan generar un video, para que no se queden con eso únicamente. Y también teníamos que ver las implicancias de estas tecnologías como individuos y como sociedad. Si pensamos en términos de la inteligencia artificial, debería aplicarse el mismo pensamiento. No deberíamos tener algún entendimiento de la ciencia y las ideas que son subyacentes al aprendizaje por máquina o a la inteligencia artificial. ¿Cómo se usa esta tecnología? También tenemos que considerar, porque no es poco importante, cuáles son las implicancias de todo esto. ¿Cuál será la implicancia para la sociedad como un todo? ¿Cómo enmarcamos estas nuevas ideas en los planes de estudio? Luego enviamos nuestras ideas al ministro de Educación. Teníamos que entregarlo a las 5 de la tarde, le entregamos 45, volvieron los ministros y esto es muy bueno. Dicen, bueno, está bien hecho, pero cambiaríamos algunas cosas. Primero, una declaración más corta de los objetivos de la materia. Y también un mayor énfasis en la ciencia de computación y la programación y también una mayor vinculación con la matemática y también las habilidades digitales necesarias para el contenido. Un diputado dice, tenemos que hemos reemplazado la información antigua y la tecnología de la comunicación con nuevos planes informáticos, con la ayuda de Google, Facebook y algunos de los más brillantes científicos en computación de Gran Bretaña. Lo de Facebook. Recuerdo una reunión que tuvimos con una persona de Facebook. Acá tenemos representantes de las diferentes áreas, tenemos especialistas en computación, tenemos gente de la industria. Ese fue el enfoque al desarrollo de nuestro currículum o plan de estudios. Esa es nuestra ambición. Esta es la primera oración. Dice, una educación de alta calidad informática dota a los alumnos para utilizar el pensamiento informático crítico y la creatividad para entender y cambiar el mundo. Tiene que ver con entender el mundo en donde nos encontramos. La creatividad tiene que ver con hacer una diferencia positiva en ese mundo. También, obviamente, el currículum, el plan de estudio es lo importante, pero tenemos que ver qué es lo que intentamos hacer realmente, qué es lo subyacente. Ser empoderados por la educación, sí, pero hacer o marcar una diferencia positiva en nuestra sociedad. Entonces, antes de llegar al contenido de ese currículum, no teníamos una ley respecto de la guía de los chicos antes de que lleguen a la educación formal. Entonces, nuestros niños más jóvenes, los más nenes, ¿qué queremos? Bueno, antes de los cinco años, queremos que tengan sus propias ideas, queremos que piensen sus ideas, que encuentren maneras de resolver los problemas y nuevas formas de hacer las cosas con la tecnología, pero obviamente todo esto tiene los cimientos para luego resolver problemas en un futuro, también hacer vínculos y reconocer patrones en su experiencia, hacer predicciones, probar sus ideas, desarrollar ideas para agrupar desde el jardín de infantes en adelante, que va a ser, digamos, el pilar para lo que va a suceder después en su educación. Les voy a explicar punto por punto, no, mentira. Tiene que ver, es un enfoque mínimo, mínimo, es lo mínimo, lo básico para los estudiantes, no especifica el lenguaje de programa que vamos a utilizar, no dice cómo enseñar, simplemente es a lo que los niños tienen derecho, de 14 a 16, de 16 a 18, de 5 a más. En este rango etario tienen ciertas cualificaciones que deben alcanzar, y esto es obligatorio para cada niño que debe ser apoyado en la escuela. Estas son las calificaciones que el niño puede elegir, seguir estudiando luego cuando continúe su educación hacia la universidad. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué sentamos las bases? Bueno, tiene que ver con la programación. La programación, la programación es un proceso de dos pasos, tiene que ver con el pensamiento informático, los algoritmos, más el código. Antes de poder escribir un programa informático, antes de poder escribir cualquier cosa o hacer cualquier cosa con la computadora, tenemos que tener una idea de lo que queremos hacer, qué enfoque vamos a adoptar para resolver ese problema, cuál es la idea detrás, cuál es la historia, cuáles son las etapas que queremos que atraviese nuestra computadora, el teléfono. Tiene que ver con el pensamiento, no ya con la pantalla. El pensamiento es lo esencial aquí. Y luego, sí, por supuesto, tomamos estas ideas, un algoritmo, y lo traducimos en un código, en un lenguaje que cualquiera va a entender. Pero hablamos de codificación. ¿Quién habla de codificación en la escuela? Pero sí debemos tener codificación en la escuela. Tiene que ver con el pensamiento inicial, que es crucial realmente. Eso es lo más importante. Les voy a dar una idea de cuál es la progresión. Cuando hablamos de un pensamiento informático, tenemos diferentes enfoques. Hay conceptos desde los que sacamos ideas e ideas lógicas. Algoritmos, secuencias, pasos, tiene que ver con desglosar problemas grandes en pequeñas partes, tiene que ver con buscar patrones, tiene que ver con gestionar, lidiar con la complejidad de los diferentes sistemas, y luego dar un paso atrás y chequear cuál es la solución, y ver si nuestra solución es la adecuada para ese problema. Esto se aplica a la matemática y se aplica a todo, pero funciona muy bien cuando vinculamos esto con la escritura de un programa, el desarrollo de un programa, y lo llevamos a la práctica. Reconocemos que hay un entendimiento conceptual, y después veremos cuál es el enfoque que queremos. Queremos que el niño juegue, que experimente, queremos que cree cosas, que arregle cosas cuando algo se rompe. Queremos que trabajen juntos, queremos crear equipos, no hacerlo con individuos solamente. Esto funciona muy bien cuando obviamente se trata de la educación en informática. Este pensamiento informático tiene diferentes características. Acá tenemos una lista de 5 a 7 años, hablamos de algoritmos, pensamiento lógico, razonamiento, después de 7 a 11, algoritmos, lógico, razonamiento, y la descomposición, luego de 11 a 14, ya entramos hacia una abstracción, de 14 a 16, tenemos que, ahí es donde van, digamos, a elegir qué van a estudiar. Necesitamos una evaluación de si es lo que les gusta. Es un viaje largo, no es algo que intentamos hacer en unos meses o en algunos años, simplemente que es año tras año. Lo mismo aplica a la programación. No necesitamos antes de los 5 años que programen nada. Los niños de 5 a 7 crean, reparan, predicen, crean secuencias. Vemos cómo funciona esta progresión, de 14 a 16, eligen qué van a estudiar, objetivos, la programación de funciones, algo que, digamos, en otra época se habría destinado a la educación universitaria. Y finalmente tenemos los robots. Fue buenísimo verlos afuera, estos pequeños robots. Porque realmente es un lenguaje tan atractivo para los niños, principalmente, para empezar de cero y típicamente ya después en la secundaria van a utilizar otro tipo de dispositivos, pueden ser teléfonos o algo más atractivo de acuerdo a la edad. Pero parecen ser atractivos a la comunidad. Y quiero hablar un poco acerca de la implementación. En el diseño del plan de estudios es una cosa, pero producir estándares no es tan sencillo. Y la implementación tampoco lo es. Una vez más, con nuestro nuevo gobierno de 2010, tomaron la decisión de dar un paso atrás en la implementación. Como dice aquí, el gobierno solo debe hacer lo que el gobierno puede hacer y dejar los detalles de la implementación al sector, a las universidades, a los docentes, a las escuelas, a las organizaciones, a la industria. Y luego sí, por supuesto, ayudarían en la implementación. El texto largo, este es un instrumento legal que pone todo el reglamento, digamos, lo implementa. Pero hay cosas interesantes. Se hizo en un día, primero de septiembre de 2014, todos pasan del plan de estudios anterior al nuevo currículum. Y no hubo un proceso, no fue gradual. Imaginen que cada... Todos hicieron el cambio en el mismo día. Un enfoque a más largo plazo podría haber logrado un impacto mejor, porque de 11 a 14 años, suponemos que hicieron los niños, no sé, 4 o 5 años de educación primaria, suponemos todo. Y, bueno, los ministros tuvieron realmente el coraje de hacerlo y de querer implementarlo así de un día para otro. Junto a esta implementación en el currículo y lo que es el reconocimiento de las ciencias de la informática, más allá de lo que es la educación en la secundaria, al lado de física, de química y de biología, los cuatro pilares, digamos, de ciencia. Tenemos esta medición del desempeño de estas materias. Necesitábamos el prestigio para esta materia y es parte del proceso. Nuestra educación tiene que ver también con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de enseñar esta nueva materia? Se necesitan algunas habilidades específicas y manejar las expectativas de qué esperamos según los años de los estudiantes y también de los estudiantes, de los estudiantes y de los docentes. Ahora, las cuestiones en la enseñanza. ¿Cómo puede suceder sin docentes? El éxito de la implementación depende de los docentes. Ellos están en el centro del éxito de esto. Tenemos una nueva materia en el centro, ¿no? Como un elemento central del plan de estudio. Y ellos nunca aprendieron ciencias informáticas, nunca aprendieron programación. Entonces, ¿cómo puede un docente enseñar algo que nunca aprendieron? Una materia que nunca aprendieron. E incluso en la secundaria, seguimos teniendo desafíos. No hay suficientes docentes con el nivel de conocimiento que necesitamos para enseñar estas cuestiones. Y mi tema final tiene que ver con definir una idea. A menos que sea parte de un plan de estudios o currículo para todos los estudiantes, tiene que ser algo cuyos estén interesados o tiene que ser para todos. Porque esto nos da gente estudiando y gente recibiendo esta información que no son todos. Tenemos que ponerlo como algo obligatorio. Se convierte en algo que se convierte en un derecho. Y es por eso. Obviamente que la tecnología hoy tiene un rol importantísimo en todas nuestras vidas. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo desarrollarlo? Eso debería ser parte de la educación de todos los niños. Obviamente enseñamos poesía, enseñamos pintura, enseñamos música. No enseñamos poesía porque nuestro país no necesita más poetas. Necesitamos poesía porque cada persona debería aprender poesía. Es una expresión de arte y tiene que ver con entender nuestro mundo. No se trata solamente de generar empleos o de conseguir un empleo en la industria. Tiene que ver con entender lo que está sucediendo y ser parte del cambio que se está dando. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!